En esta tierra mexicana donde jamás se oculta el sol Brilla en la noche americana la luna lejana del cielo español Para la noche está la luna, para el mariachi está el canto Y las guitarras una a una siguiendo la tuna con el rondador y vive Dios Es que el Dios me reconoce, que el amor es un poco de vida Es un poco de vida, no se va a besar, porque si no hay nada Por eso hoy me encuentro, en la vida se puede vivir para morir Si el amor es un poco de vida, no se va a besar, porque si no hay nada Son amores que nos quitan el sueño, son amores que nos roban la vida Son amores que jamás se han ido a olvidar Mi amor es un poco de vida, que el amor es un poco de vida Es un poco de vida, pero se va a besar y no se va a besar, porque no se va a besar La vida En la vida se puede vivir y llegar a oír En la vida se puede vivir y llegar a oír En la vida se puede vivir y llegar a oír En la vida se puede vivir y llegar a oír La vida En la vida se puede vivir y llegar a oír En la vida se puede vivir y llegar a oír En la vida se puede vivir y llegar a oír En la vida se puede vivir y llegar a oír En la vida se puede vivir y llegar a oír En la vida se puede vivir y llegar a oír ¡Aplausos! 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 Pero me quito entre las dioses La pelea de la plaza, la pelea de la flor, el mar y el amor Que me ha ido a la fiesta y con todos tus brazos ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! Dada de disfrutera mexicana... Eres la verdad, sin disfrutar si muicas por una semana, de una semana te puedes casar y cuando sabes de la luna, ya eres un mexicano mas que sigue con la salarana, con ronda paisana de italiano Y vive Dios, que como México no hay dos, donde hay valor, hay fe en la vida y en el dolor. Pero mi amigo ten cuidado, a donde vas con mis sabores, porque el agua ya ha rastreado, resucitado, por no ser madrugador. ¡Arriba! México, bendita, bendita su sugerencia, bendita la canción que al mundo le entregó su corazón. México, México, bendita su sugerencia, la feria de la flor, la feria de la flor para el amor. ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! México, benditas tus mujeres, bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón, México, México. Es un espectáculo también, México, que es que he tenido con la tercera madre, si te aplauso, cada vez de tus mujeres, porque internacionales, aquí España, Noelia, ¡salud! Son luminarias que al paso de los años conquistaron tu lugar allá en tu corazón. Bueno, a ver, no hay idea, por favor, cuéntenlo, al sentido de la tercera, Nueve Salón, en Casa de las Estrellas. ¿Dónde ella está? No me voy a volver a estar. Somos sus sueñas, así que somos su sueña, pey, no somos, nunca, ni somos mar, ni ella, ni suena, ¡la nada! A ver, el brazo del mejor público. Como he dicho antes, empecé con nueve años cantando de la cachera azul y que siempre ha sido un sueño venir a México. Y me tocó cuando tuve la oportunidad y lo que son las cosas que mi mamá siempre me decía tú tienes que ir a México porque aquí saben apoyar el talento. Pero nunca tuve la oportunidad y lo que son las cosas, lo que es la vida, mi madre fallece y entonces es cuando tengo la oportunidad de vivir. Entonces estoy aquí, muy contenta, porque sé que es la que está ayudando. He tenido la oportunidad de estar presentando a mi primer disco en el Teatro Regolado de Guadalajara, de estar en el 2008 en la campaña latina de Barack Obama. Y de estar, pues, poquito a poco subiendo escalones y presentarme el día 25 de agosto junto al señor Martín Urieta, el pecado de México y Eduardo Ortega en el Lunario del Auditorio Nacional. El día 25 de agosto. Son luminarias cada paso de los años conquistado en un lugar. Desde el día 25 de agosto. de ganas de estar formando tu juega, ¿a quién se lo dedicas? Pues debería dedicarse a mi madre, a mi madre por que me está cuidando desde donde está, pero aparte de eso, pues me voy a agradecer a Dios por toda la gente bonita que me ha visto en el camino, tanto en Guadalajara como en Cancún, que también estuve, como aquí en México, mi representante María Ortega, muchos amigos que en muchos momentos estás fuera de tu país, que en muchos momentos de bajón y de situaciones difíciles, y han estado ahí a todos los medios de comunicación por todo el camino y a todo el que siempre me han dado, en el momento que puso en pie este país maravilloso. La verdad es que les hago muchísimo éxito, que esta ceremonia de tus sueños te traiga más éxitos. Es súper talentosa y México siempre recibe a el talento verdadero, y arriba España y arriba México. No me digas nada más. No me digas que estás de Ender. Son sus sueños para siempre y los sueños como la experiencia maravillosa y también me angustianos. Con las cosas que se quieren creer. Son lluminarias que el paso de los sueños Estaron un lugar en tu corazón En la mente Haciendo Mi sueño 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 Noelia Noelia Se va a hablar Y se va a hablar también Como jugado De la legisima De mi continente americano Que se va a realizar A tabar de luna Noelia Que sigan los éxitos Y bienvenida a México Muchísimas gracias Eduardo por la gran oportunidad de estar tarde con todos ustedes y pasar un momentito de nuestras vidas escoltos en este acto tan feliz, gracias. Moemia Sanón, el abuelo de la iglesia. Ustedes benditan la canción que al mundo le entregó tu corazón México, México Entre las flores serés La feria de la flor, la feria de la flor